Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar Otro talento que va a matar la liga Si me creen melea, salgo la correa, haz otra en la vea Si bien y rompea, dámelo de la azotea, yo soy el que la setea No va a la noche a esto oscuro y yo no a hacer locura Dale romper el toque, yo voy a hacer que rompe cintura Si pierdes la postura, vamos, provoquenme, te quiero hacer travesura Neb y Rajobos en sesión No va a la noche a esto No va a la noche a esto Oye! Yo soy perfecto y ven que me hablan detrás Y de cómo se hace pa' pegarsete a ti detrás Y mientras te suaviso con mi letra Poco a poco sientes como es que esto te penetra Duro, 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 dale bien duro Que aquí llevo el más perro franco el que te va a soltar el duro Va a seguir bellaqueando tú y yo solo en lo oscuro Dándote duro, dándote duro, dándote duro Confío y seguro que en cuestión de segundos vas a estar contra el muro Messi yo algo te juro, contigo va que me curo Dándote por la noche tranquilo y sin apuro Uno, dos, tres Dame el trato, me atrapa, quítame trato Dame el trato, me atrapa, quítame trato Toma el rap, toma el rap, toma el rap Oye, yo Toma el rap, toma el rap, toma el rap